Las agencias de las Naciones Unidas solicitarán fondos por 740 millones de dólares para que la región atienda la crisis migratoria de Venezuela que está impactando a los países suramericanos, informó el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo. El director de la Organización Internacional de Migraciones y el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados me confirmaron hoy, en reunión que sostuve con ellos, que este viernes se hará en Ginebra, el llamamiento para conseguir 740 millones de dólares que se destinarán a la atención en la región de la crisis migratoria proveniente de Venezuela. El canciller colombiano también se reunió con Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, con quien dialogó sobre la situación de los 59 colombianos detenidos arbitrariamente en Caracas, Venezuela. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia reiteró la urgencia del apoyo de las Naciones Unidas para lograr la liberación de estos con nacionales, quienes se encuentran detenidos en condiciones lamentables. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.